El código Konami fue creado por Kazuhisa Hashimoto, quien era el responsable del desarrollo del juego Gradius. Pero este, al ser difícil en su etapa de desarrollo, Kazuhisa creó el código para obtener ciertos power-ups del juego y así poder terminarlo. Pero el código no fue retirado en su etapa final, así que los jugadores al descubrirlo lo utilizaron para terminar este grandioso juego. Pero el código se hizo popular en el juego de Contra, así es, ¿lo recuerdan? Ya que al introducirlo al principio del juego, este te otorgaba 30 vidas, que eran muy, pero muy bien recibidas. Además de los videojuegos, el código aparece en películas como Ralph el Demoledor, o series como El Maravilloso Mundo de Gumball. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. ¿Y eso para qué es? Es para... ¡Ay, amigo, llama a una ambulancia! Pero no solo así, también aparecen programas como Quién quiere ser millonario, viendo así la gran popularidad de este gran, pero gran código.